Abandonaste a tu familia por un idiota que no se merecía Que le dieras un giro a tu vida y sacrificara lo más importante para ti Y cuando te des cuenta que lo que cometiste fue un error Será demasiado tarde y es muy difícil que ellos puedan perdonar Ya es muy tarde amor para aliviar un gran dolor Que causaste por un capricho tuyo Pues tomaste una decisión que no fue la mejor Ya es muy tarde amor para aliviar un gran dolor Que causaste por un capricho tuyo Pues tomaste una decisión que no fue la mejor Abandonaste a tu familia por un idiota que no se merecía Que le dieras un giro a tu vida y sacrificara lo más importante para ti Y cuando te des cuenta que lo que cometiste fue un error Será demasiado tarde y es muy difícil que ellos puedan perdonar Ya es muy tarde amor para aliviar un gran dolor Que causaste por un capricho tuyo Pues tomaste una decisión que no fue la mejor Ya es muy tarde amor para aliviar un gran dolor Que causaste por un capricho tuyo Pues tomaste una decisión que no fue la mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!